La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Paso, a través del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, desarrolló la primera jornada de salud y convivencia con la cual se brindó atención integral a la población víctima con programas de promoción y prevención, atención médica, odontológica, educación y asesoría jurídica. Estos encuentros de apoyo interinstitucional sirven de base para la construcción de paz y reconciliación en Pasto. Y en esta ocasión se realizó en las instalaciones de las urbanizaciones de San Luis y San Sebastián, con una asistencia de aproximadamente mil beneficiarios. El programa de citología es excelente, me parece muy bueno, odontología, la asesoría jurídica, están todos bien organizados. La oferta que tiene la Alcaldía nos habla también de la Secretaría de Convivencia y Desarrollo, de Desarrollo Comunitario, Gestión Ambiental, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces es como tratar de que la gente ocupe todo el tiempo libre que tiene en cosas que valgan la pena, en hacer sus propios negocios. El gobierno se está preocupando por nosotros y que no nos abandonaron simplemente con una vivienda, esto es gratificante para nosotros, reconfortable, le estamos infinitamente agradecidos a la Alcaldía. La Alcaldía Municipal de Pasto, a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, se han sumado a instituciones como las universidades, Personería Municipal, Policía Metropolitana, ACNUR, Unidad de Atención para las Víctimas, Ministerio de Cultura, Profamilia y Liga de Lucha contra el Cáncer, entre otros. Que no solo queremos hacer una jornada transitoria, sino que en realidad haya una identificación de todos los problemas que pasan en San Luis, no solo San Luis, Sindagua, San Sebastián, y que sepan que la administración tiene dentro de sus prioridades, que nosotros nos ubiquemos acá de manera constante y con la plena convicción de que saldremos adelante.